Le presento al cocinero Y después vamos a estar grabando los capítulos El señor va a comer un segundo de pollo ¿Y el señor? No, no, el señor se lo traigo El arroz ¿Demora mucho esto? No, 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 solo un segundito Me calinco un poquito, después pongo un poco de fuego No, 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 no No se va a ir callando Después de buscar lo tiempo Tratá de... ¿Eh? Tratá que no se te caiga No, no, no Está cara Con los dedos El saco de piel de camello de Darío No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no Miren esto Pero eso le falta cocción Sí, sí Ahora lo pongo al máximo Falta revolver un poquito Miren Observen esto, miren Medicina y no Miren esto Miren esto No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Qué te da? ¿Qué te da? Me la tiró él, me la tiró el muchacho que nos estaba atendiendo Me la tiró así, me río porque, pero mira lo que hace No, 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 fue el muchacho que estaba atendiendo El muchacho que estaba atendiendo A ver, pero que venga alguien a darle una explicación, ¿qué pasó? Pero mira lo que me hace, ¿qué pasó? Me tiró la comida, no sé que... El muchacho que estaba acá cocidando le tiró la comida Pichinini ¿Pichinini? ¿Pichinini tiró la comida al señor? ¿Qué me estás cargando? Te estoy cargando, disculpáme, lo que pasa es que... Perdón, perdón Pichinini, ¿ustedes tiró la comida al señor? No señor Vaya Entonces ¿qué fue? No, no... Mirá la camisa Mirá la camisa Le agarra un arroz El señor es un cliente... No, 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 no... No, no, no... Perdón ¿Quién está atrás mío? ¿La comida viene de acá? Ah, pará Yo no veo quién lo hace Mil disculpas, Bertolotti, le pido... No, mil disculpas, pero... No, Bertolotti. Bertolotti. ¿Qué haces? Bertolotti tiene un poco de fideos acá atrás. Perdón. No seas boludo, me estás atrumpado. ¿Y si me viene? ¿Qué me toca mandar? Yo, te loco. Pero mami, vos sos daddy, ¿no? Sí. Estás todo el día de fiestita, ¿cómo es la cosa? Ah, estás todo el día de fiestita. ¿Qué? ¿Por eso de las parándulas te quedes gracioso? Ah... Me haces perder un cliente y todavía... ¿Vos estás el canchero o sos? No, no, yo no soy canchero. Yo soy el encargado. Y el señor, como es de las farándulas... Pero si fue el tipo, pero si fue el tipo... Fue tu empleado, fue tu empleado, flaco. La tenías vos la de las partes. Flaco, fue tu empleado. Pichinini no fue porque Pichinini no fue. Pero sí, sí, yo lo vi. Pichinini, está fumado. Está fumado Pichinini, porque yo vino acá. No me faltes a tus pies. Te estoy hablando con respeto. Te estoy hablando con respeto. Te estoy diciendo que fue... Te vas a tener que pagar 300 pesos. Te cuantas a la puta que te pagas 300 pesos. Estás loco, estoy diciendo que fue el tipo... No, 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 no. No, 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 no. ¿En serio? 300 pesos por tu comida. La comida del señor Bertolotti, que es un cliente... Te estoy diciendo que fue tu empleado. Por los daños que causaste. Mirá el hinchastre que hiciste. Te estoy diciendo que fue tu empleado. No fue mi empleado. ¿Me pagás los 300 mangos o no salís de acá? ¿Ah, sí? No te pagás un carajo. No, no, no. ¿Te pagás un carajo, sí? ¿Fue un carajo? 300 pesos en un carajo. Vamos, vamos. Dame el bolso y me tengo que ir. No te doy nada el bolso. 300 pesos por el bolso. Dale bolso. Dale. No te doy nada el bolso. Dame el bolso y me tengo que ir. No te doy nada el bolso. Dame el bolso y me tengo que ir. ¿Dónde vas ahí? Vamos. No le des el bolso. 300 pesos, ponete en la puerta. ¡Dame bolsa! ¡Dame bolsa! ¡Dame bolsa! ¿Está desgracioso? ¡No! ¡Está desgracioso! No hagas el bolso, ¡Vale! No hagas un escándalo, no me hagas llamar a la revista, a los diarios que queda acá entre nosotros, pagame los 300 pesos te vas tranquilo, yo me quedo tranquilo esto no te asiente, ¿me entendés? Yo le busco el bolso después acá ¿Entendés? No, bolude, dame el bolso No te voy a dar el bolso No, 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 no No te voy a dar el bolso No te voy a dar el bolso ¿En qué? Yo te digo que no, te voy a dar el bolso Que te coma la cabeza No, 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 no No te voy a dar el bolso ¿Querés el bolso? No, 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 no Me tiene que dar el bolso Ven acá Ven acá Ahí no se pasa ¡Dame el bolso! Vení a buscarlo conmigo Vení Dame bolso... Vení a buscarlo conmigo Venga, cabrudo. Venga, cabrudo. Venga, cabrudo. Venga, cabrudo. Venga, cabrudo. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Esto es una cosa para Tineni. Mirá la cama a la mierda. No más lo haces a Marcelo, vení. Vení. No me haces nada. Marcelo, un beso. Bravo. ¡Ese macho! ¡Ese macho!